La información que escuché por radio, que nos iban a atender acá y bueno me dirigí, sí, hoy es mi primer día, ya me hicieron un electrocardiograma y el doctor acá me ha enseñado a respirar de nuevo, en una palabra. Cosa que quizás yo respiraba pero no lo hacía correctamente. ¿Qué edad tenés? 64 años. Y las secuelas son importantes porque a mí me ha ocasionado un cansancio que no lo sentí nunca. La forma de respirar me molesta respirar, expirar y largar el aire. Siento cansancio. Si camino tres cuadras me cuesta volver. Es como que no me pasó nunca esto. Y he sentido algunas otras secuelas que ya le comenté al doctor. Por ejemplo, mientras estuve con COVID, sufrí para caminar. Lo tuve que hacer con un andador porque no podía hacerlo, no podía caminar. Dolor de piernas, llegué a perder el conocimiento en mi casa, sentado, perdí el conocimiento, tenía la sensación de caerme. Hoy comienzo otra vez con vértigo. No me puedo subir a una escalera. Eso es real. Yo soy ilustrador de muebles y no puedo subirme a una escalera. Toda la vida trabajé y sigo trabajando. Ahora después de esto sigo trabajando pero ya no lo hago con la intensidad. Tampoco tengo la fuerza necesaria para hacerlo. Hay cosas que a veces al no tener una mutual son inaccesibles para uno. Pero gracias a Dios ahora al disponer de esto creo que vamos a encontrar una solución todas las personas que hemos estado con esto. Es mi primera vez que vengo y los doctores me irán a indicar cuántas veces debo hacer. Que sea para bien de todo esto, que todos se puedan recuperar acá.